cuando se comían esa flor, cuando se comían esa flor lo veían que es la nuez, la nuez pero almendra, almendra acá no, esa no es la que se come acá eso es, eso es almendra vamos a ver, yo le dije sombrilla de playa sombrilla de playa se le llama, a veces es algo que está ahí vamos a ver de cerca, dale vamos a romper una de todas maneras, vamos a ver se partió la piedra, mira lo que nos regalaron, mira aquí al lado a ver qué cosa es esto cuánto nos ganamos mucha hierba vamos a salir a buscar algo que mate toda esta piedra de cosas y algunas plantas para el sol que nos da 4 días y ajá, nos vamos bueno, hemos llegado aquí al vivero de Santísima Trinidad en Asunción, Paraguay con la intención de comprar algo para matarlo a Juyo y todas las plantas de hierba que tenemos ahí en el patio de la casa y también buscar alguna planta que podamos sembrar y nos dé sombra acá están todos los comercios pero no estamos solos, hoy nos acompaña en nuestro video Leyanis que calladita está vamos a ver bueno, vamos a comenzar por este comercio a ver qué nos ofrece y después vamos a revisar algunos mapas vamos a ver si nos permiten firmar mientras lo vemos bueno, aquí estábamos, pedimos permiso a la señorita para firmar estamos viendo, entrando a la tienda donde estábamos buscando al secayullo le dicen a ustedes nosotros en la tallerba, nosotros somos cubanos y dónde está, cuál es? y estamos firmando este acá y cómo se prepara este? se diluye en agua 10 ml por litro de agua o este en 20 litros de agua ah, este en 20 litros? sí con este normalmente se hace con los pulverizadores hay de 20, de 12, de 16 litros pero con 1 o 2 ya, si es, no es tan grande el jardín ya se puede hacer bueno, de momento vamos a comprar esto yo voy a ver, voy a inventar sí, un pulverizador un pulverizador mira, mira, mira cómo hay mira, mira cómo hay chiquititos acá estos también sirven para eso, verdad? sí es que no había visto estos más pequeños y como cuánto sale este, por ejemplo? este está 45 mil este ya le va a servir ya puede hacer así así y después ya y ahí lleva a fumigando ¿cuánto? 45 mil? 45 mil pues sí señorita, nos vamos a quedar con él ¿usted? sí, nos vamos a quedar con él bueno, entonces vamos a pagar que ya están esperando por nosotros bueno, todo esto costó 75 mil guaraní ahí ya tiene su bolsita y acá tenemos el vuelto ya y esperemos que esta vez matemos todos los hijos, ¿verdad? de esta se va de esta se va bueno, chao señorita gracias por permitirnos firmar que tenga buen día y mucha venta hoy gracias muy amables vamos saliendo mucho tránsito aquí queda apretado vamos a guardar ah, viene otro mira un peligro esto aquí es un peligro ahí viene otro vea que nos aplastan acá tenemos muchas bolsas estos son como una gravilla o piedra pequeña acá mira, piedras enormes esto me imagino para jardín y estas son otras piedrecitas más finas increíbles todo para jardín mira que lindo es hermoso ¿cómo se llaman estas piedras? no sé pero esto sí es granada ¿eh? granada enana esta es chiquitita granada es la granada nomás pero poquita aquí un botánico se da gusto porque sabe perfectamente ¿qué es eso? no, no mira esto cuántos tipos de recipientes vasija de barro para plantas esto es increíble por lo menos esta tinaja se parece a las que hay en Camagüey yo la paraba porque ella es Camagüeyana hay cuadras también son cuadradas todas son de barro estas no estas ya son de plástico ya ya en diferentes tamaños son rectangulares ya estas parecen cubitos macetas es como el nombre se le dice en Cuba no sé acá macetas esto tiene forma de plato a ver sí son como unos platitos unas bandejitas ven acá Leyan y esto no son arecas arecas otro tipo de arecas este es un tipo de arecas pero son más de detalle más finitos no sé cómo le llaman aquí Jorge Tadeo Jorge Tadeo Jorge Tadeo eso no es el nombre de un tipo de una novela cuando se comían esa flor cuando se comían esa flor lo veían ah cuando se comían la flor había que comerse la flor amigo cómo le llaman a esta flor acá Alturio ¿ah? Alturio puedo firmarte la tanda vas ahí en YouTube no hay problema super super ¿cómo se llama? Anturio Anturio nosotros decimos Jorge Tadeo ah mira lindo nombre sí pero ¿sabes por qué? ¿cómo es la historia? una novela una novela brasileña que el que comía esa flor lo veía ¿en serio? miren diferentes colores miren sí pero pero Tadeo ¿de qué color era? no la flor de la novela era blanca blanca será esto la que más se acerca ¿no? porque las otras pero que me impresiona que haya tantos colores diferentes ¿esto no lo sabía? no tanta variedad y qué belleza ¿y cómo se llaman estas plantas? buchiño 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 ¿y qué tamaño agarran? no 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 estos son bonsai ah bonsai son bonsai acá lo estaba con la boca la boca mira cactus diferentes tipos de cactus a ver esto no es cactus esto es esto tiene otro mamano no me acuerdo ellos sabrán decirte cuál es el nombre de esta es un tipo de mata pero viene diferente pero todas son diferentes a ver si ahora aquí sí están los cactus que cantidad incluso mira estos veas que grandes ya enroscados y que contes que estamos solo viendo un solo local mira estas dicen que son carísimas esta que tira la hoja así para abajo mira estos son como unos rabogatos cayendo esto es igual que era un zoológico pero de planta belleza a descubrimos la de jojetadeo original la blanca blanca aquí está voy a arrancar una hojita para ti no quiere ver aparecer a jojetadeo tú no sabes lo que hacía jojetadeo cuando te ponía las mamás que hacía que hacía el que vio la novela sabe son terciopeladas son terciopeles no querías ver lindas flores aquí hay para ese gusto esta es la que me sigue averiguando este tipo de florecilla me sigue llamando la atención son naturales naturales aquí todo es naturales y esta parece más pacífico las plantas más pacífico lo que tiene es como un ñame abajo no sé no eso veo como se llama eso esa ha hecho una granada chiquitita mira mira una mira exactamente una son unas plantitas así el famoso vulgar que hay en Cuba hoja de papel hoja de papel o flor de papel aquí tiene un nombre yo no me acuerdo ahora ellos le llaman de otra manera estas lilas que lindas esta parece la sección de plantas medicinales porque esto es lengua acá aquello es caña santa o hierbabuena no sé como caña santa es esta y todos esos son remedios bueno bueno allá me está diciendo Leiani porque aquí estamos cansados de buscar malanga malanga es un tubérculo que en Cuba se le dice malanga acá no la conocen tiene un y dice que encontró la planta vamos a ver si es verdad que es esa un momentito que dice es o no es la malanga esa es malanga a mi me parece que esa es la malangueta de jardín que no da malanga no veo la sombrilla que venimos a buscar ellos le llaman sombrilla a la mata de almendra porque arriba si la vas podando forma una especie de copa como si fuera una sombrilla así y da mucha sombra ellos constantemente están buscando la manera de tener sombras bueno esto es una cuadra completa llena de vas por unos pasillos de puertas para para jardinerías todo planta de 10 días para mí esto es una rosa rosa esto es rosa y esto es rosa pero esto en Cuba se llama 10 del día porque floreza las 9 de 10 de la mañana girasoles en serio no lo has habido visto primero de mi vida que veo un girasol cerca de mí nunca porque yo en Cuba nunca vi eso en serio no mira tiene hormiguita parece que la miel del aceite mira que color tiene es como un rojo intenso bueno esto si parece ser la areca que yo decía aunque este es otro tipo de areca tiene sus espinitas y esto que tipo de planta es esa que tipo acuarita pero eso crece mucho algo así crece mucho para que se usa un árbol no da fruto ni nada eso ornamental hermano vas a salir en youtube no hay problema esta es en miniatura mira que chiquitito tiene las flores uno no está acostumbrado a verla grande mira estos colores que raros increíble qué diferencia cartos más grande esto está un enorme a mí me encanta en mi vida había visto tantas plantas hermosas variedades este es el platanillo ese que le dicen aquí una mata de plátano pero la hecha diferente bueno para poder seguir avanzando voy a sacar el auto que está frente al comercio porque un momentito mientras compraba pero quiero avanzar para las cuadras que vienen y hay que sacar el auto de ahí ya sé ya sé el canal se llama Moreno por América es moto pero la moto todavía no aparece me cansé de caminar y ahí detrás del auto blanco está mi auto en el cual estamos haciendo los viajes hasta que tengamos la moto hola aquí tenemos ¿cómo se llama usted señorita? Ada nosotros estábamos buscando una planta que nos recomendó un vecino que dice que él le ama sombrillita y nosotros decíamos eso creo que es almendra en Cuba o sea eso que se rompe y le come la semillita acá no se come si eso es lo mismo que está en el helado cuando tú comes el helado de almendra eso es lo que está dentro nosotros nosotros le decimos nuez no vamos pero la nuez nosotros le decimos nuez la que se come esta es esta esa como que dice que es la nuez la nuez pero almendra almendra acá no esa no es la que se come acá esa se puede llegar a comer nosotros es que la nuez es otra cosa no es así eso es lo que yo diferencio este nunca acá se llegó a comer no se utiliza eso es almendra almendra en su variedad pero nosotros no la utilizamos acá agarramos con una piedra rompemos cascarón duro sacamos tiene una nuez dentro es la misma nuez que en el helado tiene forma así alargadita así adentro semillita suavecita con forma cremosa muy rica de comer nosotros no o sea no se utiliza esta planta vamos a decir yo seguro que sí pero nosotros no utilizamos que puede ser entonces se puede en ese árbol y ahí ver si es porque este el que está acá es el de allá y ahí ver si si tiene el ajero ese es porque está ahí en la sombra el que le mostré recién la señora ese árbol es este escucha eso es eso es almendra vamos a ver bueno sombrilla de playa se le llama a ese árbol que está ahí vamos a ver de cerca señorita gracias gracias dale muy amable la gente acá en paraguay realmente son muy atentos muy dispuestos a conversar a explicarte vamos a ver el árbol en realidad este es el árbol que nos estaba diciendo a la chica a mí si no es almendra se me parece mucho bueno estamos debajo del árbol a ver mira las almendras míralas ahí estas son las almendras pero estas serán como las de Cuba se comerán habría que romper habría que romper alguna no tengo ni idea vamos a salir de la duda vamos a romper una vamos a romper una acá vamos tenemos piedra bastante las que tienen las semillas acá Leyanis lo decía nuestra compañera de viaje hoy de que si es almendra y que no tenemos necesidad de desgastarnos rompiendo rompiendo esta que aquí tenemos una muestra de una rota con su agujerito donde está la crema la semilla que es cremosa así que se salvó hay mucha piedra aquí podríamos haberlo roto pero a ver a esta dice que es la que se le saca vamos a romper una de todas maneras vamos a ver dale no sabía cómo ponerla y todo se partió la piedra la piedra bueno vamos a ver lo que se hace es igual no lo desbarate la desbarate mira la que adentro donde cayó oscura ahí estaba mala mira la ahí pero estaba mala estaba muy podría eso es almendra almendra definitivamente mira lo que nos regalaron mira aquí al lado a ver qué cosa es esto cuánto nos ganamos no puedo creerlo 100 guaraní equivalente más o menos 0 0 0 0 0 0 un centavo dólar mira para acá bueno nuestra espalda va quedando ese árbol de sombrilla como ese árbol de sombrilla como llaman ellos nosotros le llamamos almendra y junto con ese árbol atrás se va quedando nuestra eterna duda sobre qué cosa era el árbol de la sombrilla y si se come o no si se come si se come esa semillita y es muy rica así que a la señorita que nos está explicando le podemos confirmar que sí se come la señora la señora la señora Gracias por ver el video.